¡Hola! Soy Kareli Sandoval, Mexicano Universal Zacatecas 2017. Bienvenidos a Camino a la Corona, una temporada de cuatro episodios donde ustedes serán testigos de la evolución de cada una de las chicas. ¿Quién será la merecedora de la corona? Vamos a ver. Este año Mexicano Universal Zacatecas se va a transformar un poquito ya que el año pasado se había contado con una designación. Este año vamos a hacer un evento final donde las candidatas estarán compitiendo por la corona de Mexicano Universal Zacatecas 2018. A las chicas se les va a dar aviso en la cuestión de qué es lo que van a tener que trabajar cada una. Esta cuestión de ir evolucionando paso a paso obviamente se da con meses, con tiempo. Ahorita las niñas que quedaron de candidatas pues obviamente las vamos a ver en el proceso en el que llegan tal cual al casting y vamos a ver el resultado cuando ya sea la final y obviamente vamos a ver otro resultado con la ganadora después de los meses de preparación. Sí, la verdad ahorita vamos a darles la noticia quiénes son las candidatas oficiales y pues va a ser una sorpresa para ellas. Ellas no saben absolutamente nada y pues vamos a sorprenderlas. Nosotros nos dedicamos a atender a todo tipo de personas, tanto hombres como mujeres. Tenemos tratamientos faciales, corporales y masajes. Nosotros realizamos masajes a relajantes de piedras calientes y holístico. El holístico es un poco terapéutico, el de piedras calientes es muy relajante y el relajante pues obviamente es súper relajante. Tenemos tratamientos muy completos. El tratamiento facial que nos ayuda a disminuir manchas, líneas de expresión, acné y cualquier otro tratamiento. Contamos con nuestro servicio de sauna que tenemos un paquete muy bueno, se los recomiendo. Es esfoliación corporal, sauna y terminamos con un masaje relajante. Bueno, anoche yo me encontraba estudiando y Miguel me llamó, me dijo que necesitaba hablar urgente conmigo. Yo sinceramente pensé que me iba a decir que pues no se había podido por una o alguna otra cuestión. Y por lo mismo de mi carrera yo ya no sabía si asistir a la cita porque tengo muchas cosas que hacer y mucho que estudiar. Entonces tenía pensado llamarle para pedirle que me dijera la noticia por teléfono porque yo sinceramente pensé que era que no. Pero ya cuando llegué al café, llegué y yo estaba abajo sola y dije ¿dónde están todos? Y subí y yo no vi a nadie más que a Miguel sentado. Y ya luego llegó Karen a saludarme y ya empecé a sospechar un poco que algo raro estaba pasando. Un saludo. 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 Muy bien, también. Entonces tenemos muy, muy buenas cosas. Espero que queremos que nos veas personalmente. Vamos a... Por favor. Y está. Hoy comienza para ti un camino que te podría llevar a momentos inimaginables. A partir de hoy, eres candidato oficial del Ministerio Universitario Universitario de Madrid. Me dio mucha emoción leerlo y emprender una nueva experiencia. Creo que todos en algún momento cuando se nos presenta algún reto, sentimos un poco de miedo porque son experiencias nuevas, pero me gusta vencer ese miedo, no dejar que el miedo me gane. Y aparte siento mucha emoción porque es una experiencia nueva que tengo muchas ganas de vivir ya y esforzarme al máximo para lograr. Yo creo que la mujer mexicana engloba muchos aspectos y uno de ellos por lo que se nos conoce a las latinas, pero a las mexicanas en general, es que son mujeres bellas, pero no solo somos mujeres bellas, sino somos mujeres inteligentes y trabajadoras. Y nos gusta luchar por lo que queremos y no descansar hasta que lo logramos. Ya sean hijos, carrera o lo que sea, siempre buscamos obtener lo que queremos. Y es bueno que la gente sepa que una reina de belleza no nada más es una cara bonita, sino es una mujer que se prepara en todos los aspectos para poder ser merecedora de portar una corona, no solo haber nacido con un rostro bonito. Voy a estar muy adentrada ahorita con ellas, voy a ver qué es lo que les falta, voy a ver qué puedo aportar yo en ellas. Quiero estar más cerca de ellas para conocerlas, para ver cómo es su forma de ser de cada una de ellas, qué tan dispuestas están a trabajar, qué cambios van a hacer. Entonces, vamos a ver. Primero se hace el diseño de la pieza, toda nuestra plata es zacatecana, se obtiene la plata a granel. Y ya de ahí, pues ya trabajamos en conjunto con nuestros artesanos, trabajamos con más de 20 talleres de artesanos que se encargan de elaborar todas nuestras piezas. Pues un accesorio creo que es muy importante para resaltar siempre la belleza de las participantes, entonces nosotros vamos a estar trabajando muy de cerca con la diseñadora, con los outfits que van a estar usando, pues para resaltar más que nada su belleza natural. Nuestra pieza distintiva, pues ahora sí que son las arracadas jerezanas, y también ya tenemos toda una línea que pues obtuvimos de la idea de la arracada jerezana, empezamos a elaborar aretes, anillos, diferentes cosas, pues tenemos toda una línea de arte jerezana con la plata zacatecana que nosotros pues ya utilizamos. Tenemos sucursales aquí en Zacatecas, en Galería Zacatecas, y también estamos en Jerez Zacatecas, estamos en el Mercado Benito Juárez, Local 8 y en la Calle San Luis. Bueno, me marcaron y me dijeron, te necesitamos ver para platicar, y yo, ¿para qué? Te necesitamos ver, necesito platicar varias cosas contigo, y yo, es que dime para qué. Pero bueno, ahí con mentirillas y así, vine hasta acá, hasta Zacatecas, y cuando llegué, vamos a ir a un café. Ah, muy bien, vamos a estar platicando detalles de cómo sería todo este proceso, y ahorita va a venir alguien, y yo, estaba pues muy atenta a todas las indicaciones que me estaba dando, y de repente Kareli llega por mi espalda, y me dice, te tenemos una muy buena noticia, y yo, ¿what? Hola, perdón, ¿todiste mentir? Hola Carlita, ¿cómo estás? Me intimidas. No, 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 para nada. Adivina qué, Kareli. Te tenemos muy, muy buenas noticias. Pero esperamos y las puedas leer en voz alta. Emociones encontradas, no sé cómo describirlo. Tengo mucha euforia, tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar, pero todo es por alegría. Carla, hoy comienza para ti un camino que te podrá llevar a momentos inimaginables. A partir de hoy, eres candidata oficial de Mexicana Universal Zacatecas 2018. Bienvenida. Bueno, a mí me gusta mucho competir. Me encanta competir y ponerme retos grandes. O al menos decir que lo intenté. Y pues no sé, si fallas o si acertas, pues ya es una experiencia que nadie te va a quitar. Y de todo se aprende, más de los errores, pero pues hay que, ahora sí que hay que agarrarlo. A agarrarlo y puro para adelante. Sí, ya son mis últimos días, pero la verdad me siento muy feliz. Sí, me siento muy satisfecha con todo lo que se hizo en este año, con todo lo que se logró. Es mi preparación, mi crecimiento dentro del certamen. La verdad me siento, me siento dichosa, vamos a llamarlo así. Y también sé que ahora Zacatecas nos va a ganar un buen lugar. La tradición educativa de la Universidad de la Veracruz data desde el año de 1955. Científicas pues ya son bastantes años posicionados a nivel nacional. Aquí en Zacatecas ya tenemos 13 años. Tenemos un total de 19 licenciaturas, una amplia gama de carreras precisamente para todos nuestros aspirantes. Así como un convenio que acabamos de hacer con Aleat Universidades, que ofrece lo que son más que nada licenciaturas en línea. Así como posgrados como lo son las especialidades y maestrías. De hecho somos de las pocas universidades que le damos seguimiento a todos nuestros egresados. Ya tenemos un total de más de 4 mil egresados a los cuales se les da seguimiento para saber si están trabajando o qué les hace falta para que su universidad, su alma mater, los pueda apoyar. Precisamente tenemos una bolsa de trabajo muy grande. Nos contactamos vía correo electrónico y canalizamos a las distintas áreas de acuerdo al perfil que tiene el egresado. Decidí entrar a Mexicano Universal Zacatecas porque siempre, más bien desde chiquita, tuve un sueño de alguna vez tener la corona y representar a la mujer en algún certamen para que no solamente vean que la mujer es bonita, sino que también vean que es inteligente y tiene muchas cualidades para poder representar a un Estado. Ayer Miguel me marca diciéndome que me tenía que ver urgentemente y yo estaba en San Antonio. O sea, si es urgente tengo que estar allá, pero gracias a Dios mi papá se tenía que venir. Entonces me vine con él, aproveché y llego al café prácticamente del camino de San Antonio Zacatecas. Llego al café y la verdad no me imaginé lo que me iban a decir porque me estaba hablando como muy serio y me decía que pues iban las cosas bien, pero que él no sabía aún qué onda. Y ya yo dije, ay, yo creo que pues ya hasta aquí. Y vamos por la tercera, vamos. Y después llega Kareli con la hojita que decía que soy candidata. Entonces sí fue una emoción porque la verdad no lo esperaba, o sea, para nada. Hola, perdón que los interrumpa. ¿Cómo están? Hola, bien. Muy bien también. ¿Adivina qué? Sí. Entonces tenemos una súper mega fascinante noticia para ti y para todos aquí presentes. Pero queremos que la leas en voz alta. Ay, pues se van a poner muy felices porque siempre ha sido mi sueño y ellos siempre me apoyan. Y como se los he dicho, ahora que les cuente que realmente ya estoy como candidata, me van a apoyar y se van a poner felices al igual que ahora yo lo estoy. Elisa, hoy comienza para ti un camino que te podrá llevar a momentos inimaginables. A partir de hoy eres candidata oficial de Mexicano Universal Zacatecas 2018. Bienvenida. ¡Bravo! ¡No hay miedo! Mis expectativas son superarme a mí misma. Realmente hacerme el reto de que es mi sueño, yo lo quiero y por ello lo voy a lograr. Porque yo sé que si me pongo a trabajar, lo voy a lograr. La verdad, hubo muchísimas sorpresas. Si hubieras visto la cara de todas, sorprendidas, muy felices, ya que al igual que yo, yo me proyecté mucho en ellas cuando a mí me dieron la noticia que iba a ser Mexicano Universal. Veo su rostro, veo su sonrisa y es la misma ilusión que yo tenía en ese momento. En conjunto veo mucha disposición por parte de las chicas hasta el momento. Veo que a las tres les emociona muchísimo este recorrido, que es Mexicano Universal Zacatecas. Y pues las veo muy, muy dudosas también. Me han hecho varias preguntas, que cómo me fue a mí, que tienen algunos miedos. Yo les digo que no se preocupen porque a final de cuentas van a tener sus bases, van a tener la herramienta para defenderse súper bien en la nacional. Pero creo que esta vez, este año va a estar muy, muy complicado ver quién va a ser la próxima Mexicano Universal, ya que pues, como te digo, todas tienen la misma disposición y ahorita todas están parejas en un mismo nivel. ¡Vamos a ver! Mi expectativa en este momento es muy alta, ya que, pues como lo decía, Kareli nos dejó una vara muy alta por todo el equipo. Este, creo que la expectativa que va más allá es lograr un puesto del top 5 de Mexicano Universal, traernos una corona para Zacatecas. Obviamente queremos la corona de Miss Universo, pero si no se da en cierto momento podemos traerla a Miss International o a la Reina Hispanoamericana. que también son coronas importantes.